Y hablemos de la celebración de la fiesta de independencia de Cartagena. ¿Cómo celebrábamos antes y cómo celebramos ahora? Hasta 1920, Cartagena era intramural. Cartagena era solamente lo que estaba dentro de la muralla. Pero después fue creciendo, fueron apareciendo estos barrios como Amberes, La Esperanza, Armenia, Tezca, ya por allá en 1958. Es importante hablar de la cantidad de población porque inicialmente se hacían bailes de salón en los populares teatros Rialto, que quedaban en Semaní, y Padilla. Pero cuando hay mucha más gente, se trasladaron estos bailes a las plazas públicas como la Plaza de la Proclamación. Además, se hacían muchos eventos deportivos. Habían partidos de béisbol, concursos de natación, de pescadores, de cumbiambas, de boxeo. También habían concursos literarios con muchísimos premios. Bueno, y algo que me parece muy bacán y que me llamó muchísimo la atención es que se hacían corridas de toros. Y no eran cualquier corrida de toro. Era todo un desorden porque soltaban los toros y simplemente cerraban las puertas. Eso se hacía en la Plaza de la Artillería, por allá en La Matuna. Bueno, y aparece el Reinado Nacional de Belleza en 1934, que siempre fue criticado por ser elitista. Y además pretendían unir las élites de todo el país. Pero no podemos negar que nos dejó muchísimos eventos que marcaron nuestras tradiciones. Como por ejemplo, cuando llegaban las reinas al aeropuerto, era todo un desorden. A la gente le encantaba. Las balleneras, las presentaciones de las reinas. O sea, a la gente le encantaba eso. Pero sabemos que el Reinado Nacional perdió fuerza. Después aparece el Reinado Popular en 1937, que tenía un carácter cívico-social. La idea era la pavimentación de las calles, el alcantarillado, la salud. Y con ellas las famosas casetas de barrio, donde se recolectaban fondos. Esas casetas tenían una decoración característica, eran encerradas con palmas, metían picó y era un ambiente muy bacano. Pero todo eso ha desaparecido porque, entre otras cosas, hay que pedir unos permisos que son muy costosos. Ok, en 1948 empezaron las prohibiciones. Hubo un alcalde que se llamó Benjamín Porto, que dictó un decreto donde se prohibían los antifaces, las pinturas que modificaran la cara y los capuchones. Todo esto para evitar la violencia que se había desatado después de la muerte de Gaitán para la época. A partir de allí también se prohibieron los buscapié y la pólvora. Bueno, y si nos venimos un poquito más para esta época, todos extrañamos el pateal de manga, que era un desorden de buscapié y música muy bacano. El bandito de las gaviotas también era muy chévere. Y también me han hablado de unas casetas que se llamaban, por ejemplo, La Matecaña, que era de Cali, y La Tres Esquinas, que era de Cartagena, que traían muchísimas orquestas. También hay que resaltar que estas fiestas han perdido mucho su carácter patriótico porque siempre se le dio más relevancia a lo económico y al turismo. En los comentarios cuéntame qué tradiciones te gustaría revivir, rescatar, cuáles recuerdas, cuáles te gustaste. Comenta, comparte y no olvides seguirme en redes sociales.